La Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en su delegación de Nuevo León y en coordinación con personal de la Policía Federal Ministerial, acabaron con más de 10 toneladas y media de narcóticos relacionados con 34 carpetas de investigación. De acuerdo a los números, se destruyeron 10 toneladas con 547 kilos de marihuana, además de 14 kilos de clorihidrato de mentafetamina, 7 kilos de heroína y 202 unidades de pastillas psicotrópicas.